¡Mamía Galvez! Y ese sí que es famoso. Este chico es imbécil. ¿Qué hora es? ¡Las once! Dios mío. De todas maneras, yo soy tonta perdida. Mira qué pensar, que mi marido podía escribir un libro tan bueno. ¿Está bien el libro o qué? Es que ni siquiera te lo habías leído. No sé, yo pensaba esperar a que hiciera la película. ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Que me duele mucho aquí! ¡Ay, que esto es un principio de infarto! Siéntate, siéntate, siéntate y tranquilízate, por favor. Que hoy en día nadie se reta a un duelo, que será una manera de hablar. Que no, que no, María Jesús. Que Arturo P. Reverte es uno de esos tíos raros que van con el honor por la vida. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que es él que quiere que bajes! ¡Cógelo, cógelo! ¡Que no puedo! ¡No puedo cógerlo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que estoy muy nerviosa! ¡Yo tampoco puedo! ¡Ay, que lo cojo yo! ¿Diga? ¡Hombre Arturo! Soy Jacinta. ¿Qué cosas tienes? Pues nada, que soy la madre del imbécil que te ha plagiado. ¿Qué? ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Estupendo, muy bien. Oye, a ver, ¿cuándo me invitas a tu barco que hace mucho que no me haces un abordaje en toda regla? ¡Muy bien! ¡Un besito! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ya está. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que por ser mi hijo, si le devuelves el manuscrito y dices que el libro es suyo, que te deja en paz. Soy muy majo chico el Arturo Este. Pero usted lo conoce. ¿Que si conozco a Arturo P. Reverte? Pues claro. Estuvimos juntos en la guerra de Yugoslavia. Además, le he cedido derechos de libros que luego ha dicho que eran suyos. La piel del tambor. Mío. El capitán a la triste. Mío. La tabla de Flandes. Mío. 50 sombras de Grey. Mío. Pero si ese no es de Arturo P. Reverte. No, claro. Es mío. Mola. Y ahí ya me firmas un autógrafo. Claro. Bueno, José Mari. Pues ya no te va a matar Arturo P. Reverte. Por lo menos hoy. ¿Qué me va a matar? Pero si eres un cobarde. ¿No lo ves? Pues mira, casi que me da pena, ¿eh? Le había cogido yo el tranquillo a esto de la espada. Mira. Se acabó eso de ser escritor. A partir de ahora voy a ser esparachín. María Jesús. Llama a urgencias. Corre. A ver, levántate. Urgencias. Sí, los Galvez. Sí, una ambulancia donde siempre. Gracias. Cuidado. Papá, ¿qué me estás clavando más la espada? Es que la culpa es tuya, mantecoque. Tienes que andar al mismo tiempo que yo. El padre le clavan la espada al hijo. El hijo cae herido. La madre les acompaña a urgencias. Adoro esta rutina. Vamos, vamos. Cuidado la culpa. Cuidado la culpa. Vamos. Vamos.